¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni, ya! Siéntese, siéntese ¿Qué se levanta? Ahora con mascarita Primero con tu rostro de muñequita A mí me han dicho que eres una muñequita Y yo considero que sí eres una muñequita Eres el actor, luchador, ¿qué eres? Entiéndelo A ti, ch, ch, un momento Yo no le estoy dándolo porque no es esperable Déjeme hablar primero a mí Yo he estado con personajes como su tío, Héctor Garza, o como su abuelo, que fue Roberto Garza. Ellos son grandes leyendas, usted tiene que formarla primero, y no con vociferaciones, ni con palabrerías, ni con cosas efímeras. Con ellos. Si se quiere enfrentar a Wagner, demuéstelo con los suficientes pantuchitos. Un momento. Las cosas son directas. Yo vengo aquí a demostrarle que Wagner está presente, y decirle que en cualquier momento lo voy a poner en su lugar. La oportunidad está en el ring, está presente, cuando quiera y a la hora que quiera, le ponemos fecha. ¿Ok? Sientes, entiéndalo. Tiene la oportunidad. Presente. ¿Por qué no se espoja lo que es un bonito? Para mí es un payaso, un payaso de la televisión, donde no tiene oportunidad arriba del ring. Donde una decadencia la tiene usted. No Wagner. Wagner ha sido campeón. Tiene 26 años de trayectoria. Se ha cerrado en otros países. Mucha historia la que no tiene usted. Entiéndalo. Si tiene demasiados pantalones, se ha quedado ahí. Con usted y a lo que quiera.